¿Cómo se puede hacer un gol pronto? También hemos remontado partidos y también somos nosotros un equipo difícil si nos ponemos por delante en el marcador. Sí será importante que se ponga por delante, pero no creo que sea decisivo. Nosotros vamos a plantear el partido de igual manera que como venimos haciendo, intentando ser protagonistas en el mismo, intentando que el partido tenga nuestro ritmo, aunque sabemos que Fuenlabrada es un equipo que solo hace bien y tenemos que imponernos que no va a ser nada fácil. Y a partir de ahí a ver qué ocurre, como siempre. La mejor versión nuestra, porque nos vamos a encontrar a un equipo rival que viene con hambre, que viene con ganas de revertir su situación. Un rival que es vecino, que sabemos que también para nosotros es importante, igual que para ellos. Así que nada, un partido más, tres puntos, a hacerlo lo mejor posible. Bueno, es un rival que conocemos perfectamente, igual que ellos nos conocen a nosotros. Es un rival que alterna bastante bien el juego combinativo con el ataque directo, que es un equipo que lo hace muy bien en ataque directo. Balones diagonales, segundas jugadas. Es un equipo que también explota muy bien el tema de las faltas en campo contrario. Intenta provocar ese tipo de situaciones que también hacen, porque tienen buenos lanzadores y buenos jugadores con buen remate. No sé si es el equipo con más altura de la competición, con muy buen juego aéreo. Y es un equipo también que a nivel defensivo tiene las ideas muy claras, con las líneas muy juntas siempre. Con un equipo que creo que es difícil de jugarles dentro o fuera, como nosotros venimos haciendo. Por lo tanto, tendremos que buscar otro tipo de soluciones. Y a partir de ahí, pues vamos a ver qué ocurre. Yo creo que también los rivales contra nosotros, hasta el momento, están modificando también algunas de sus cosas. Por lo tanto, también preveo que va a haber algún cambio en ellos. Así que tenemos que estar preparados para todo. Nosotros no pensamos que va a ser un partido sencillo, sino todo lo contrario. Y creo que el vestuario, que es lo más importante, lo tiene bastante claro. Que al final esto de las dinámicas es así en fútbol. Ellos tienen una plantilla muy parecida a nuestra. Tienen un cuerpo técnico que trabaja muy bien. Al final, esto va de dinámicas. Es verdad que el momento durante la competición puede estar más acertado o no. Pero no tengo ningún tipo de duda que va a ser un rival que al final de la liga va a estar ahí. Al final de la competición va a ser un equipo que va a estar cerca nuestra. No tengo ninguna duda. Su objetivo es el mismo que el nuestro. Por lo tanto, bueno, vamos a ver. Esto es fútbol, ¿no? Puede pasar mil cosas. Pero bueno, nosotros lo que tenemos claro es que va a ser un partido complicadísimo. Lo tenemos muy, muy claro. Y sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival que encima viene con ganas de revertir esa situación, como he dicho antes. Y nosotros también van a ir más hablando de que no miramos ni clasificaciones, ni nombres de equipo. No miramos nada. Nosotros miramos lo que puede ser la mejor versión del rival y sobre todo a nosotros mismos. Nosotros dependemos mucho de nosotros mismos. De en qué nivel estamos. Y en el último partido lo demostramos. Que somos capaces de lo mejor y de lo peor, como todos los equipos en esta competición. Por lo tanto, tenemos que ser un equipo más parecido a los primeros 70 minutos del último partido. O más parecido a lo que hemos sido en los últimos partidos en casa. Y ahí tendremos posibilidades de ganar el partido. Si no somos ese equipo con esa identidad propia, con esa ambición, con esa solidaridad, lo tendremos más difícil. Sí, puede ser. Pero estamos bien. Es difícil hacer cambios cuando se está bien. Si es cierto que tenemos en cuenta que el martes tenemos un partido ahí muy cerca. Por lo tanto, el que no está al 100% va a ser mejor que no compita. Por lo menos los 95 o 98 minutos que duran los partidos. Así que vamos a ver el último entrenamiento que es mañana. Hemos pasado ahí una semana de alguna duda. Pero bueno, que no va a haber muchos cambios. Eso está claro. Algunos sí lo va a haber, pero no muchos. Pues no lo sé todavía. La verdad que ha habido jugadores que han entrenado durante la semana entre algodones. O han entrenado aparte. Pero ya hoy lo he visto muy bien. Lo he visto muy bien hablando con el doctor. Creemos que vamos a tener a todos disponibles. Mañana veremos en el entreno si va a estar todo el mundo al 100%. Porque eso sí que nos tiene que quedar claro. Nos jugamos tanto y es tan importante el partido y todo lo que le rodea. Que todo el mundo que salga al campo tiene que estar al 100%. Si no, es mejor que espere desde fuera. Y necesitamos a todo el mundo. No solo físicamente, sino mentalmente. A tope. Y bueno. Como digo, una semana más. Veo lo que estoy viendo durante la semana. Me gusta. Me gusta. Vamos a ver lo que sucede en el CESPE. Que es lo más importante. Pero de momento creo que estamos dando paso hacia adelante. No nos conformamos. Queremos ser ambiciosos. Queremos seguir evolucionando nuestro juego. Porque todavía creo que hay bastante por mejorar. Y estamos en ello. Así que lo que veo me gusta. Vamos a ver qué ocurre el sábado. Así que espero que salga todo bien.